Hola a todos, ¿no te arranca el coche? ¿Tu batería tiene ya muchos años? Bien, pues muy posiblemente sea que tu batería se haya estropeado. En este vídeo os vamos a enseñar a cambiarla. El proceso es muy sencillo, es aflojar los tornillos de las bornas, sacar la batería vieja y montamos esta, la batería nueva. Es muy recomendable ponerle al coche la batería que recomienda el fabricante. En este caso nosotros le vamos a poner una batería un poco más grande porque el coche ya es muy antiguo, es ya viejo, tiene ya cerca de 30 años y ya le cuesta bastante arrancar. Entonces ya la anterior que le pusimos es una batería de marca Yuasa, es de 95 amperios hora. Esta es también de 95 amperios hora, con un poder de arranque de 800. La Yuasa que tiene puesta ahora es de 8 a 50. La batería que recomienda BMW, en este caso para este coche, es una de 85-88 amperios hora. Está en ese margen, de marca Bosch, con un poder de arranque de 720. En este caso le vamos a poner una batería, como ya digo, más grande para ayudar al coche a que arranque en frío. La batería está aquí, en el BMW E36, en el TDS, la batería está en el portón trasero, aquí en la derecha. Entonces va con dos terminales que se quitan con una llave de 13. Entonces los aflojamos y sacamos la batería. Ya hemos sacado un cable, lo tenéis aquí, este es el positivo, el rojo. Y ahora sacamos el negativo. Y ya tenemos el negativo quitado. Los echamos un poquillo hacia el lado para que podamos sacarla. Y ahora os lo voy a enseñar. Ahí se ven los terminales, voy a enfocarlo un poco. Y ahí tenéis el positivo, que ya lo hemos aflojado. Esa es la tuerca que hay que aflojar con la llave de 13. Y el negativo se ve un poco peor, voy a ver si puedo enfocarlo ahí mejor. Y ahí tenéis el negativo, que va también, como ya nos comentó, con la tuerca esta, con la llave de 13. La vamos a retirar y ponemos la nueva. Tiene unas asas para ayudarnos a sacarla. Mirando hacia arriba. Pesa muchísimo. Pesa como un muerto, pero aquí la tenéis. Y esta es la que hemos quitado, la Yuasa. Como hemos comentado antes, una batería de 95 amperios hora y 850 amperios de poder de arranque. Ya nos comentó eso, que el original es de... Ahí se ve, ¿vale? Esa parte de ahí. La original tiene 85-88 amperios hora, ¿vale? Con un poder de arranque de 720 amperios. Y nosotros ya esta se la pusimos más grande, porque el coche ya le costaba en arrancar. Y la que le hemos comprado ahora es una Tudor. Esta marca, por si no la conocéis, es una marca muy buena. Esta marca Yuasa es una de las mejores que hay en baterías. Pero no la hemos encontrado. Y como nos surgía el cambio, bueno, pues le vamos a poner la de la Tudor, que es también muy buena. Siempre en lo que son las baterías, Tudor, Parta, Boss, Yuasa, son marcas muy recomendables. Y en este caso, pues le vamos a poner la Tudor. Venga, pues la retiro. Y aquí tengo la Tudor, para que la veáis, la voy a girar así. Que ahí se ven las características. ¿Vale? Es de 95 amperios hora y 800 amperios de poder de arranque. ¿Vale? La polaridad, la polaridad siempre el positivo a la derecha. ¿Por qué? La batería no entra así. La batería entra girada de esta forma. Y el positivo se engancha aquí. ¿Vale? Le quitamos las tapas, porque ahora mismo tenemos que conectar los cables y luego se las pondremos encima. ¿Vale? Esta es la otra tapa. Bueno, pues colocada. Como ya habéis visto, está puesta. Entra en el hueco. No va con ningún enganche en ningún sitio en especial. ¿Vale? Como ya habéis visto, hemos sacado una y hemos metido la otra, porque no va con ningún tornillo en ningún sitio ni nada. En el hueco este de aquí, la verdad que la batería no se mueve y no se va a ningún sitio. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es enchufar el positivo y luego el negativo. Ya te hemos colocado los dos terminales y ahora con la llave los apretamos. Ahí tenéis la tapa. Como veis, no encaja exactamente, bueno, porque en el cable ahí sale mucho, pero bueno, pero más o menos está más protegido. ¿Vale? Y no hay problema. ¿Veis? Y ya estaría instalada la nueva batería en el coche. Ya únicamente falta hacer la prueba de arranque. Y habíamos terminado con la operación del cambio de batería del coche. Vamos a hacer la prueba de arranque. Venga, dale. Arranca con una fuerza impresionante. Se nota mucho la diferencia, porque antes le costaba muchísimo y ahora, fíjate, ha salido con una fuerza genial. Bueno, pues eso era en el programa del coche, que la batería estaba mala. Pues nada, nos despedimos hasta en el siguiente vídeo. Ahora luego nos haremos las conclusiones y nos vemos. Hasta ahora. Pues esto ha sido todo. Como ya veis, es un proceso súper sencillo. Se cambia la batería en un momentillo y más sobre todo ahora con el precio que tienen, que han subido una barbaridad. Esta batería a nosotros nos costó 120 euros y porque estaba en oferta, pero una batería de esas características te puede salir perfectamente entre 150 y 160 euros. Y si encima le tienes que sumar el precio de la menuda de obra de montártela, pues no te salvas de pagar unos 200 euros por el cambio de la batería. Cuando realmente lo puedes hacer tú, es muy sencillo y te ahorras encima un buen dinero. Como ya habéis visto, es sencillo. O sea, no es una operación nada compleja y te ahorras el problema de que tu coche en frío por las mañanas no te arranque bien. Así que nada, espero que nos ha utilido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. No, pues ya no, porque la batería está aquí. No puedo decir, ya habéis visto cómo se pone. Así que eso no lo puedo hacer. Así que nada. Hola a todos. Tu coche no te arranca, no te arranca el BMW. Tiene tu batería muchos años, pues bien. No te arranca el BMW. ¿Tu coche no te arranca, no te arranca el BMW? Bueno, bien. Bien. Bien.